Yo creo que no somos conscientes todavía, yo creo que de cuando acabe todo esto, como quiera que acabe, nos daremos cuenta un poquito más adelante. Ya nos pasó con el ascenso, que en un principio ya lo hemos conseguido, pero no eran conscientes, pero cuando ya vino todo lo que vino después, ya creo que las chicas se dieron más cuenta. Yo creo que ahora mismo va a suceder lo mismo. A mí eso creo que como grupo y como equipo nos viene bien, porque nos hace evadirnos un poco de todo lo que hay alrededor, de las cámaras, de las entrevistas, de este tipo de cosas, y el mensaje que le estamos intentando transmitir a las chicas ahora es que no piensen en nada más allá del minuto 80 de la semana que viene. Muchas personas, y si la final, ¿dónde va a ser la final? Yo no sé dónde va a ser la final, yo sé dónde va a ser la semifinal. Si la ganamos, ya en ese momento hablaremos de cualquier cosa. Hombre, la idea es que una vez hemos llegado hasta aquí, hemos cumplido el objetivo, todo lo que viene ahora, entre comillas, es gratis. Y lo tenemos que disfrutar, no tenemos que meternos presiones porque no tenemos que ahora mismo demostrarle nada a nadie, y eso es una de las cosas que te estaba diciendo, que necesitamos evadirnos de todo lo que hay después para solo pensar en el partido la semana que viene, pero somos conscientes de que perfectamente podemos ganar el título. Igual que podemos ganar el título, la semana que viene podemos caer en semifinales. Esta liga ha sido muy, muy disputada. Hemos quedado primeras, pero hasta la última jornada no se ha dirimido ni siquiera las cuatro que han entrado en playoff. Es más, ha habido un triple empate entre la tercera, la cuarta y la quinta, y la quinta se ha quedado fuera por tener un partido menos ganado. Entonces, igual que te decía que hemos ganado todos los partidos, hemos perdido contra todos los equipos que se han clasificado a playoff. Los tres partidos que hemos perdido han sido con segundo, tercero y cuarto. Entonces eso nos hace pensar que somos capaces de ganar a cualquiera, pero que cualquiera es capaz de ganarnos nosotros.